Y ya de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegué primero Sé que te voy bien, pero No te quieres como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Mítelo a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Lo hacíamos en ayunante del desayuno Tú no vamos al lado que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpa Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer La Cuba tiene ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' La pared que me da pena Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Puede que no te haga falta na' La pared que me da cena Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Tiene mentir La foto que subiste con él Diciéndote a tu cielo Mamacita Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Algo móvil No te haces mal No te diré de quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron No te haces mal 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 ¡Gracias!